Música Bueno mis amigos sean todos bienvenidos a un video más en nuestro canal de Youtube Conociendo El Salvador con Leonardo Cardoza Siempre mostrándole los sitios turísticos que tiene aquí nuestro querido departamento de Chaltenango En esta ocasión quiero contarles que me vine aquí para Cantón El Gramal del municipio de La Palma en Chaltenango Ya que pues un amigo ha comprado esta bonita cabaña que está aquí a mis espaldas Es una casa de campo y pues ya pronto va a estar disponible para que ustedes puedan rentarla Para venirse a quedar y disfrutar de esta belleza natural que hay acá No sé si alcanzan a escuchar como sopla el aire en este pinar Así que si quieres saber más información de cómo poderse venir a quedar en esta cabaña Pues no se pierda el final de este video Esta casa de campo anteriormente se llamaba Pinares de Catunda No sé por qué se llama así no entiendo el significado del nombre Pero mi amigo le va a poner Casa de Campo Pinares del Gramal Así que ese nombre creo que le va a poner según me comentó Y pues para llegar a este lugar hay que desviarse por la calle principal Troncal del Norte Específicamente en Cantón del Gramal hay que desviarse a mano izquierda Veniendo del sentido de Amayo hacia La Palma Y hay que caminar aproximadamente unos 7 minutos o unos 5 minutos en vehículo Para poder llegar a esta calle principal donde está ubicada esta casa de campo Que ahorita les vamos a mostrar Como les estaba comentando mis amigos esta casa todavía no está inaugurada Nadie la ha estrenado Ahorita todavía tiene algunos detallitos que le están haciendo Para poderla poner al 100% al público Así que pero por el momento si usted quiere venirse a quedar Ya lo puede hacer Están reparando lo que es la entrada principal Porque estaba un poquito alto para un carro sedán Pero ya pronto estará reparada la entrada Para que usted pueda entrar con su vehículo hasta adentro Tiene capacidad para meter hasta 3 vehículos acá Y miren nomás que belleza Les vamos a mostrar el lugar Miren que chulada Cuantos pinos hay por acá Y lo más importante pues es el aire que aquí se respira Aire fresco Paz y tranquilidad Y pues que es en un lugar bien tranquilo aquí en Cantón del Gramal Así que bueno vamos a caminar para mostrarles un poquito más De lo que esta cabañita les va a ofrecer ya muy pronto Y pues si ya algunos quieren venirse a quedar A disfrutar de este lugar Pues aquí les vamos a dejar un número de teléfono Para que nos escriban Para darles información de los precios Cómo es todo para que usted se venga a quedar en este hermoso lugar Este es el rico clima que se respira aquí mis amigos En la zona alta de Chalate Pues aquí estamos ya un poquito altitos Estamos frente a las montañas de lo que es este La Peña Cayahuanca De lo que es el Cerro El Pital Específicamente en Cantón del Gramal Y por aquí está miren La casa de campo Recién remodelada Se las vamos a mostrar Mira aquí tiene sus jardincitos Bien bonitos Y lo más hermoso como les digo Son ese montón de pinos Eso es espectacular mis amigos Hasta aquí se respira Un aire bien pero bien agradable Y pues la cabaña pues cuenta con electricidad Para que usted pueda tener iluminación Y miren que bonito Tiene este pequeño mirador por acá miren Wow miren que bonito Para que usted se venga Aquí por la tarde a disfrutar De esta bonita cabaña Miren que vista panorámica para allá Uh esto está hermoso mis amigos Como se mira ahí para allá Contarles también mis amigos Que este terreno colinda con un río Donde usted se puede ir a bañar Así que ya vamos a bajar a la zona del río Para que puedan ver Que bonito es este río que pasa en este lugar Que bonito es este río que vienen a la mañana Ya no es así Que bonito es este río que viene a la zona de la fonda Bueno ya se viene un poquito el sol mis amigos Y quiero mostrarles ya lo que es internamente esta cabaña como les digo Ya en unos días pues estará al 100% disponible Por el momento pues están haciendo algunos detallitos para que esté bonita Pero si usted quiere venirse pues aquí le vamos a dejar el número de teléfono Ya pues con anticipación puede ir haciendo sus reservaciones Mira ya sacamos la mesa para acá para el mirador Ahí uno se puede ir a sentar tranquilamente Ya vamos a bajar también a lo que es el río Ya les mostramos también que tiene ahí donde poder hacer su carnita Miren ahí tiene el asador para que usted traiga su carne Y la pueda asar aquí miren Y disfrutar de los paisajes Porque es que esto donde hay pinos mis amigos Esto es hermoso porque se respira un aire bien agradable El olorcito de los árboles de pino Esto es encantador Para los que viven en las zonas altas pues saben de que Donde hay pinos hay frescura Y se respira un aire bien delicioso Vamos a entrar a lo que es la casa Y pues la casa mire tiene su corredor bien bonito Mire bien amplio Ahí tiene sus sillitas para que usted se ponga cómodo Sus ventanas si usted quiere que le entre la brisa Mira que tiene su desayunador Va a tener disponible mire cocina Horno microondas Aquí está la cocina Aquí donde guardar los trastes Mira aquí está la refrigeradora Todo esto va a estar a su disposición Pues cuando usted quiera venirse a quedar Y usted se cocina con su tambo de gas Así que mira hasta ahorita está café Estamos haciendo ya Todo bien bonito mis amigos Para que usted se venga a disfrutar Aquí en esta casa de campo Aquí en Chalatenango Me comenden que si puede traer mascotas Pero si se hacen pues Tiene que usted limpiar Porque no va a dejar la gran La gran bendición ahí de las mascotas Así que Porque el lugar está bonito Para que anden caminando Por los pinares Ya vamos a ir a caminar Por la zona de bosque Para que vean que bonito Miren las habitaciones En esta habitación mis amigos Se pueden quedar Hasta dos personas acá Dos acá se pueden quedar cuatro Y otras cuatro En la otra que ya les vamos a mostrar Y también aquí Miren está el baño Ahí está el baño Bien bonito Bien limpito Miren Allá con la regadera A la regadera Si creo que le van a instalar Un calefactor Porque para las personas Que son frillentes Así como yo Si no nos vamos a bañar Mis amigos Porque aquí hace frío Oigan el viento Miren No sé si alcanza la cámara A captar el sonido De los pinos Y miren como se menean Los arbolitos de pino Es que esto es hermoso Mis amigos A mi me encantan Estos lugares así Donde hay árboles de pino Y miren Aquí está otra La otra habitación Que les quería mostrar Aquí también se pueden quedar Otras cuatro personas Así que siento que El lugar pues tiene capacidad Para unas ocho personas La cabaña pues Estará totalmente disponible Aquí es la zona del closet Donde puede guardar La ropa Ahorita pues Falta que saca Algunas cositas ahí Para ya dejar del 100% Habilitada Pero yo sé mis amigos Que les va a gustar Venirse a hacer una estadía Por acá Creo que ya pronto Vamos a venir nosotros A quedarnos una noche Por acá Vamos a caminar mis amigos Hasta la zona del bosque Hasta donde está el río Bueno Vamos a hacer la caminata En medio del bosque Para lo que es el río Mis amigos Miren que belleza Me encanta como se ve Ese contraste La luz del sol Con los árboles de pino Ya está saliendo Un poquito el sol Son las 10 de la mañana Y se miraba bien nublado Porque aquí pues Las nubes pasan bien rápido Y si usted pues es valiente Se quiere bañar A la intemperie Aquí está Un chorro Para que se eche agua A la intemperie Vamos a ver si es valiente Pues así que Está huevo Está helada Está helada Mis amigos Este es el sendero Que lo lleva Para lo que es el río Vamos a bajar hasta allá Lo que es el río Para que lo puedan ver En video Y pues la propiedad No es tan grande Que se diga Pero tiene sus caminitos Miren este bosque En este hermoso bosque Donde usted puede andar caminando Así que En lo personal Pues me ha encantado Una buena opción Para que usted se venga A disfrutar aquí Chalate Si algún día Usted allá De la Unión De San Miguel Y quiere venir a Chalate Y no tiene donde quedarse Pues esta es una nueva opción Para que usted venga A quedarse aquí En esta bonita cabaña Les vamos a dejar Número de teléfono Para que ustedes puedan preguntar Los precios De la estadía Y todas las condiciones Para que usted se pueda Alquilar La bonita cabaña de campo Aquí vamos a ir caminando Vamos para lo que es El río Aquí por este Bonito sendero En medio de los bosques Miren para arriba Cuanto bosque Esto se ve Pero lindo El lugar está bonito Mis amigos El lugar está Super bello Para las personas Que les gusta el campo Los lugares frescos Y pues Por supuesto Para que vengan a conocer Los lugares bellos De aquí De Chalate Hasta ahí en la esquina Vamos a llegar Y vamos a bajar A lo que es El río Ya que está Cerquita Mis amigos Del río Bueno Aquí bajamos Por esta escalera Y nos vamos A ir para el río Quiero ver Cómo está el río Y a este río No lo he visto Cómo está Así que Pues quiero ver Cómo está Así que vamos A ir a ver Para compartirles Videos Mis amigos Y puedan ver La belleza Del río Que hay acá Los bosques En esta zona Son bien bonitos Hay muchos pinos Recuerden que Donde hay pinos Pues El ambiente Se pone bien fresco Y pues Eso es muy Es muy importante Pues Para las personas Que les gustan Las caminatas Así en los bosques Este lugar Está magnífico Para que venga A caminar Miren Qué belleza De bosques Hay en estos lugares Este es el sendero Que nos lleva Para el río No nos queda Muy lejos De lo que es La cabaña Y pues Ya se oye Que suena por ahí El agua En el río Ya me imagino Que El agua Ya va a ser bien Heladita Así que ya Ya vamos a ver Y pues también Contarles Que en este lugar Pues Por su clima Hacen cultivo Mira ahí está Un frijolar En pleno verano Mira con regadillo Miren Qué verdecito Qué bonito Está el cultivo Y aquí está Mis amigos El río Miren Por ahí Hay una ardilla Ya que en esta zona Pues hay bastantes Animalitos Miren Por ahí va corriendo La ardilla Pasó Ardiada La ardilla Aquí llegamos Mis amigos Al río Allá también Hay más cultivos Y pues Aquí pasa Un rillito Les recuerdo Pues que estamos En verano Estos ríos Pues no tienen Tanta agua En época de verano En invierno Pues han de ser Muchos más bonitos Pero Aún para ser Época de verano Está bonito El río Tiene bastante agua Agua bien transparente Agua bien fresca Miren Qué original Así que Si usted se quiere Bañar Aquí en esta agua helada Pues se puede bañar Me imagino Que a lo largo Del río Pues han de haber Algunas pocitas Esta agua Está súper helada Pero miren Qué cristalina Esto está Bien hermoso Mis amigos Vamos a seguir Caminando De regreso Para la cabaña Me imagino Que a lo largo Del río Pues han de haber Algunas pozas Bonitas Y ya me imagino En época de invierno Cómo va a ser Este río De frondoso Así que La verdad Que vale la pena Venir a conocer A turistear Aquí En Chalate Mis amigos Miren Este cultivo Qué bonito No hombre La brisa Que se respira Acá Esto está Bien Hermoso Una rica brisa Que se viene Por acá Bueno Vamos a seguir Caminando Porque Queremos ir Ya agarrando Camino Así que Ya saben Mis amigos Cuando quieran Venir a disfrutar De una hermosa Casa de campo Aquí en la zona Norte de Chalate Pues esta es Una nueva opción Se llamará Casa de campo Pinares del Gramal Así creo que Se llamará Entonces pues Ya pronto Estará Al 100% A su disposición Por el momento Pues están Haciéndose Algunos detallitos Para mejorarlas Y que Ustedes pues Vengan Y disfruten De su estadía En estos hermosos Lugares de Chalate Lugares de Chalate ¡Gracias! Y aquí disfrutando de una deliciosa brisa fresca y de estos hermosos rayos del sol Me despido de ustedes mis amigos, gracias por siempre estar pendientes de mis videos Nos vemos hasta el próximo, saludos y bendiciones para todos ¡Gracias!